hola a todos les quiero mostrar una información muy importante cuando estamos en materiales de formación si le damos clic en materiales de formación fase 2 de planación materiales de la actividad proyectos definir las características del producto o servicio vamos a la que dice características del ciclo de vida del producto y servicio aquí abrimos una multimedia y vamos a encontrar unos ejemplos de lo que es las características del ciclo de vida del producto unas descripciones simplemente la recorremos si nos va a hablar de cada una de las fases del ciclo de vida del producto aquí van a presentarse cada una de las fases entonces las miramos etcétera cuando seguimos recorriendo vamos a llegar a este punto que son las fases pero ya teniendo en cuenta las estrategias de servicio diseño transición operación mejora continua que es la que pueden utilizar también para hacer el cuadro resumen entonces podemos mirar una y miramos ejemplos como los renas a Y así sucesivamente Vamos mirando cada una de estas Y listo Esta es para apoyar la parte del cuadro